Déjame hacer lo mío, porque este pequeño tiene que tener a su pequeño. Estamos en el Hotel Four Points de Miraflores y qué gustazo tener. No solamente es un comediante que todos queremos, respetamos, sino que es una leyenda viviente. Yo estoy tomando té porque el doctor me ha prohibido. Aguántame. Oye, mucha agua. Yo necesito una mujer. Vaya, 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 vaya. Bueno, entonces cuéntame un poquito la línea de la historia. ¿Es este viudo? Es la primera comedia pícara que se hace aquí en el Perú. Gracias a Guifreos y Fuentes, todos los compañeros nos hemos unido, hemos puesto el hombro para, aparte de sortear también la cuestión económica. Tú vas a recuperar toda tu prestancia, tu humildad. Acá, tacto, tacto, señor. Aparte de con gente con la que has trabajado durante años, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Javier Santagadel, Gordo Casareto, Lucecita, representando a Colombia. Con sus dos piernazas. Uy, olvídate. Me lo vas a decir a mí. Oye, mi gata mató a tu perro. Una gata matando a un perro. Y a mi perro que es pitbull, es que mi gata es hidráulica. ¿Cómo has manejado esa onda de contener un poco el humor, hacerlo por pedacitos, por partes, todo eso? Bueno, es difícil, pero a la vez también es fácil porque uno ya nace con ese don que Dios te dio. Ha salido una película linda, linda, porque no solamente tiene jocosidad, sino también tiene un poquito de drama, melodrama, canciones, cantos, bailes, imitaciones. Esta yo te salgo. Esas piernas te matarían. Me hace acordar un poco esta onda, como dice, de cine pícaro también, la época de oro de Porcelio Olmedo, lo que hizo Franchella hace poco, ¿no? Esa es un poco la onda de... Esa es la onda que ha querido hacer y que lo ha logrado Wilfredo. Es un reto que él me lo hizo y lo he pasado con 20. Claro. Por Dios. Yo pensé que no hubo repetido las escenas, muy raro. Se repetía la escena solamente por culpa de insectos, pues. Algo técnico, algo así, ¿no? Sí. Lo metían las moscas. Eso, las moscas. Yo le agradezco a él infinitamente porque me dio la potestad también de dirigir. Escénicamente hablando, me dijo, haz lo que quiera, dirige todo. ¿Podemos salir más tarde? No creo que a mi enamorada le gusten. ¿Qué pasa? ¡No, mamá! ¿Por qué crees que el cine se demoró un poco en llegar a tu carrera? A mí me dijeron mil veces para filmar una película. Y yo para, pues, jugando cachito, este, siriando, filmé un cortometraje para Venezuela que se llamó El Ángel. Que hice tres personajes cuando tenía yo 19, 20 años. Me regalaron un, en ese tiempo, BH, creo que era, Betamax. Y la pusimos, bueno, en la casa de unos patas. Y a la final de todo el mundo se quedó dormido y nos chorearon la película. ¿De qué año esa película? Uy, hermano, cuando los gorilas se afeitaban con Track 2. Ah, dos, todavía hay cinco más. Por Dios. Y ha vuelto la energía en mí, o sea, la chispa. Salud, hermano, que estoy muy, que está riquísimo. Estamos de los sentimentales. Bueno, si quieren ver el producto final, invito a toda la gente que hoy mismo sábado corra al cine a ver El Pequeño Seductor. No se olviden, amigos, El Pequeño Seductor, siempre en cartelera. Y sobre todo, Lima, Perú, que es lo máximo. Mi Perú lindo. Que Dios lo bendiga. Salud, Chato. Felicitaciones. Ya no, amigo. Bueno, gracias. No, me tienes té. Te. Te quiero, whisky. Roquelita, ¿esto era la señal? El Pequeño Seductor.